Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarlos. Soy Ernesto Cortés, editor general del periódico El Tiempo, casa que además hace parte del programa Bogotá Cómo Vamos, al lado de la Fundación Corona, la Universidad de Javeriana y la Cámara de Comercio de Bogotá, cuatro entidades que desde hace ya más de 20 años crearon esta red de ciudades Cómo Vamos, la primera de ellas fue Bogotá y de ahí nace este programa que hemos venido sosteniendo ya, como les decía, hace más de dos décadas. Hoy nos convoca un conversatorio, un conversatorio bien interesante para todos los amantes de los temas urbanos, de los temas de ciudades, de convivencia, de los desafíos que representan las ciudades en el orden global. Estaba precisamente mirando lo que fue este último foro mundial urbano que organiza ONU Habitat y que esta vez tuvo lugar en Polonia y dan cuenta de los desafíos, de los retos, de cómo se tienen esfuerzos en las ciudades del mundo para luchar contra esos desafíos que tenemos todos. Uno de ellos, por supuesto, es las consecuencias que deja el COVID-19, las consecuencias que deja esta pandemia que en un 95% afectó a los grandes centros urbanos, grandes, medianos y pequeños centros urbanos. Pero también está el desafío del cambio climático. Es otra de las tareas que se ha puesto y que se ha recalcado en este encuentro mundial. El tema migratorio también sigue siendo un desafío para las ciudades y el tema de los jóvenes. Todo esto se enmarca en esto que yo les estoy comentando del conversatorio que vamos a desarrollar enseguida sobre el derecho a la ciudad. ¿Cómo tenemos que entender ese derecho a la ciudad? ¿Qué cambia frente a otras definiciones que hemos tenido? Legalmente, ¿qué se dice a nivel institucional sobre lo que este término implica? No solamente para los gobiernos locales, sino también para la sociedad, para la misma comunidad, para los habitantes de esos entornos urbanos. Y voy a contar con un selecto grupo de expertos en la materia que nos van a ayudar a entender esto. Esto sobre lo que significa el derecho a la ciudad y el desarrollo urbano sostenible, que como les digo, ha coincidido felizmente con este foro urbano que ha tenido lugar en Polonia y al cual asistieron una numerosa delegación de participantes colombianos, de técnicos, de expertos, pero también varios alcaldes de nuestras ciudades, entre ellas nuestra alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Bueno, este foro va a tener una duración de unos 40 minutos, pero antes vamos a escuchar a nuestro director, a Felipe Mariño. Él nos va a... ¿Por qué? ¿Por qué es necesario, Felipe, hablar del derecho a la ciudad como forma de analizar el desarrollo urbano en Bogotá? Y posteriormente le daré la palabra a Lorena Zárate, que nos va a hablar sobre qué es precisamente Hola, Ernesto. Ok, perfecto. Es que creo que no sé, creo que tengo problemas con el computador porque no estoy escuchando a Ernesto en este momento. ¿Me escuchan? Ok, a mí, creo que a mí sí me están escuchando. Entonces, perfecto, Ernesto. Muchísimas gracias, efectivamente. Llevamos 24 años de el programa Bogotá Cómo Vamos en este ejercicio de control social y de seguimiento y monitoreo a las condiciones de calidad de vida de los bogotanos y las bogotanas. Para el próximo año vamos a cumplir 25 años y qué mejor oportunidad para empezar a hablar de estos temas de desarrollo urbano sostenible a la luz de, digamos, de unos conceptos innovadores desde el abordaje que nosotros estamos teniendo desde la sociedad civil organizada. Bogotá, cómo vamos, como un exponente de este tipo de organizaciones. Y rápidamente quiero arrancar dando algunos datos de contexto con respecto a qué es lo que está pasando en términos de desarrollo urbano en las ciudades. Acá es importantísimo también considerar que no solamente estamos hablando por el concepto de ciudad de estos grandes conglomerados de millones de habitantes, sino que los conceptos que hoy vamos a abordar concretamente desde la nueva agenda urbana y desde el derecho a la ciudad corresponden a asentamientos humanos en donde sabemos que hay distintas magnitudes, pero que posiblemente lo que más tienen en común son unos retos en términos de su desarrollo. Entonces, tenemos que partir con que la población urbana mundial para el 2050 se prevé que se va a duplicar. También según la Agencia Internacional de Energía, las ciudades son responsables del 60 al 80% del consumo de energía a nivel mundial. También según otras fuentes como el Grupo Intergubernamental de Cambio Climático, las ciudades a nivel mundial fueron responsables del 72% de los gases de efecto invernadero. Asimismo, la Cepal dice que 3 de cada 4 ciudadanos desconfían de sus gobernantes. Según el Banco Mundial, se proyecta para que el 2050 habrá 213 millones de migrantes climáticos y 17 millones de esos van a estar en América Latina y el Caribe. Este contexto nos hace pensar que efectivamente estamos ante un gran reto en términos de tiempo. Estamos ya a mitad de 2022. Estamos a mitad de camino también o muy cerca de cumplir lo que nos dice la Agenda 2030, la cual nosotros también desde Bogotá acomodamos y a partir de estos abordajes que queremos darle, pues nos estamos presentando unos retos en términos de desarrollo urbano sostenible que rondan más o menos desde estas perspectivas, tanto sociales como económicas, como relacionadas directamente con el cambio climático. Entonces, nada más oportuno que las organizaciones de la sociedad civil y por eso también agradeciendo a nuestros invitados que van a estar acá en el conversatorio. Y un ejemplo como Quito, como vamos, por ejemplo, pues ya han empezado a analizar o a problematizar lo que pasa en su ciudad a partir de estos conceptos de derecho a la ciudad. Si bien, como lo veremos más adelante en la presentación de nuestro informe de calidad de vida que está programado para el 27 de julio, Bogotá ha mejorado en algunos aspectos de su calidad de vida, sobre todo en este cómo resurgir después de la pandemia en este 2021, pues persisten múltiples formas de pobreza, desigualdad, de exclusión social y económica, segregación espacial, degradación ambiental. Esos siguen siendo los retos urbanos que miran el desarrollo sostenible de Bogotá y no solamente de Bogotá, sino de muchas de nuestras ciudades de acá de Colombia y en muchas otras ciudades y asentamientos humanos. Nuevamente, es importante tener como la magnitud. Básicamente, esos son los retos que nos hacen, que tenemos en común entre todos y sobre todo esto se recrudece con lo que bien decía Ernesto en su momento, los efectos sociales e innegables de una pandemia, de una crisis que empezó a ser italianas, pero que termina siendo una crisis social. En ese, digamos que en ese contexto y en ese llamado, Bogotá en particular y las ciudades consideramos que necesitan construir una visión de ciudad para los años futuros. Una ciudad en la que nadie queda atrás, ese es uno de los primeros mensajes. Y si, nuevamente reitero, podemos problematizar los retos mencionados, les acabo de mencionar, con la nueva agenda urbana, que es el aporte de ONU Habitat y en su liderazgo, pero que intervinieron muchísimos países y muchos líderes de diferentes lugares del mundo en generar unos compromisos y una agenda común. Y también desde una visión, desde el derecho a la ciudad, pues podemos construir conjuntamente ese horizonte que nos lleva a ese desarrollo urbano sostenible. Acá la invitación que yo les hago, y con esto termino, es primero, pues según la nueva agenda urbana, hemos llegado a un momento decisivo en el que entendemos que las ciudades pueden ser la fuente de las soluciones y no solamente la fuente de los problemas en los que se enfrenta el mundo en la actualidad, y no solamente como su causa. Nosotros también desde las ciudades y desde los asentamientos humanos, efectivamente, somos los llamados a tener esa responsabilidad de empezar a cambiar las condiciones de calidad de vida a favor y centrados en las personas, y por eso estamos como abordando y queriendo dar como esta lectura de ciudades de Bogotá, como vamos a partir de estos conceptos que nos atan a unas agendas globales. Pero no solamente, digamos, que el llamado que nosotros hacemos desde Bogotá, como vamos, como siempre lo hemos hecho en nuestra tradición de casi 25 años, está dirigido a los gobiernos y a los tomadores de decisión en los que tienen que hacer ese esfuerzo por diseñar políticas que nos acerquen más a ese horizonte de ciudad que nos estamos imaginando, a esa ciudad que se desarrolla sosteniblemente, sino que también es la ciudadanía la que tiene que tener un rol preponderante en esta construcción colectiva de lo que queremos en el futuro para las ciudades. Es por esta razón que desde Bogotá como vamos queremos liderar desde la sociedad civil en Colombia e incluso en América Latina la discusión para definir acciones muy concretas que deben ejecutarse para acercarnos a ese horizonte de ciudad. Siempre a nuestro estilo, siempre proponiendo formas de medir y cuantificar los avances en esta materia y mucho de lo que vamos a conversar hoy va a estar relacionado con esa invitación a ver cómo podemos lograr medir las disposiciones que nos dan estos marcos conceptuales que estamos describiendo, como la nueva agenda urbana, como el derecho de la ciudad y siempre obviamente desde la independencia y la imparcialidad, pero muy cercano a la ciudadanía, que es lo que hacemos en Bogotá como vamos. Finalmente, hoy quiero decir que empezamos una agenda de discusiones, foros, conversatorios, que lo que buscan es invitar a esos liderazgos de la sociedad civil, a la academia, al sector privado, a que nos pensemos estas ciudades desde una perspectiva local. Es decir, es tratar de posicionar a Bogotá y a las ciudades en particular en agendas globales de desarrollo urbano sostenible, pero desde su realidad local. Entonces, consideramos que este abordaje es muy valioso para cumplir ese objetivo que incorpore algo que es colectivo, que son retos urbanos que se presentan en todos los países del mundo, en todas las ciudades, en todos los asentamientos humanos, pero tenemos que abordarlos naturalmente desde nuestras realidades locales. Entonces, ya doy paso a Lorena para que nos haga un poco más de énfasis o que nos muestre esos elementos esenciales para empezar una discusión alrededor de los temas de ciudad, alrededor del derecho a la ciudad. Muchas gracias. Pero antes, gracias Felipe por su intervención. Antes déjenme presentarle a Lorena Zárate. Ella es miembro fundadora y parte del equipo de apoyo de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad del año 2014. Fue presidenta de Hábitat International Coalition, coordinadora para la Oficina Regional de la misma entidad para América Latina. Durante las últimas dos décadas, Lorena ha estado involucrada en proyectos internacionales de promoción y apoyo. Uy, qué pena, ¿ustedes creen que está diluviando aquí? Que tengo un árbol que se está moviendo mucho. Qué pena. Y apoyo a la producción y gestión social del hábitat, del derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad. Ha editado y ha colaborado en múltiples publicaciones y conferencias sobre estos temas. Estudio Historia y Pedagogía en Argentina, su país de origen, y Economía Política en Canadá, donde actualmente reside, vivió en Asunción, Paraguay, y también ha vivido en Ciudad de México. Lorena, te escuchamos. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Ernesto. Buenas tardes a todas y todos. Y muchas gracias, por supuesto, a las instancias organizadoras por la invitación tan gentil para participar en este conversatorio. Es un gran gusto poder estar con ustedes y con mis colegas panelistas hoy y tener la posibilidad de compartir algo del trabajo que hemos venido desarrollando, como dices, durante varias décadas con organizaciones y con actores de diverso tipo en todas las regiones del mundo. Tengo una pequeña presentación que he preparado para apoyar un poco y mostrar algunas imágenes, sobre todo, que ayuden a ilustrar un poco ese trabajo. ¿Me dicen, por favor, si la pueden ver bien? Sí, la estamos viendo. Muy bien. Perfecto. Pues empecemos diciendo que el derecho a la ciudad ya cumplió más de medio siglo, pero todavía podemos considerarlo como un concepto joven. Quizá podemos volver sobre esto y discutir un poco más adelante. Pero fue formulado por primera vez por el intelectual francés Henri Lefebvre hacia 1968, pero lo importante aquí es que fue formulado justamente en un contexto de urbanización y de urbanización popular importante, de urbanización sobre todo en las periferias. Y si bien miramos estas imágenes, la imagen de arriba a la izquierda no es una imagen de América Latina, es una imagen de la periferia de París, delanter, en el área metropolitana de París, justamente en una universidad que había sido hacía poco inaugurada y donde Henri Lefebvre era profesor y académico. Y es teniendo esa imagen a través de su ventana de qué son esos asentamientos precarios también en la periferia de París, en este caso de inmigrantes y refugiados de distintas regiones, pero en particular del norte de África, que él comienza a reflexionar sobre qué implica, qué significa esto del derecho a la ciudad, ¿no? Quiénes están, quiénes tienen derecho a estar o no estar, en qué condiciones, etc. Y obviamente si miramos las fotos de la derecha y de abajo, esas sí son imágenes de América Latina, en este caso de Brasil, de Río de Janeiro, del origen de la favela Rocinha, que es hoy la favela más importante del país, más grande, también la más consolidada, la más desarrollada. En este momento en América Latina, en ese momento, en fines de la década de los 60, el pico de la urbanización, del proceso de urbanización, es muy importante en casi todos los países de América Latina, sobre todo a partir de migración del campo a la ciudad, ¿no? Y entonces, una primera cosa que nos dice el derecho a la ciudad es que el espacio es producido socialmente, ¿no? Lo que vemos en el espacio es el esfuerzo de colectivo de múltiples actores y de múltiples sectores, con un rol protagónico de las mujeres desde entonces y hasta ahora, y por eso está también esa foto ahí. Pero que por lo tanto debería ser, poder ser disfrutado por todas y todos, ¿no? Obviamente también nos dice el derecho a la ciudad que las condiciones y las posibilidades son distintas para cada sector y que el rol de los distintos actores es fundamental, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensar qué condiciones pone el Estado, qué obstáculos o qué apoyos pone a estos procesos de distintos actores o cuáles son las percepciones de la ciudadanía frente a estos distintos actores y procesos, ¿no? Entonces, es muy importante pensar justamente desde el derecho a la ciudad en esas condiciones diferenciadas, analizarlas, cuestionarlas y, por supuesto, ver cómo modificarlas para tender a mayor justicia, inclusión y equidad. Entonces, el marco, el derecho a la ciudad como marco, una herramienta para entender y transformar estos procesos urbanos y territoriales. Y el derecho a la ciudad nos dice también, por supuesto, que lo que vemos, ¿no? La segunda constatación es que lo que vemos en el territorio, en el espacio, es reflejo de desigualdades y de procesos sociales más amplios. Lamentablemente, desigualdades crecientes. Casi todos los análisis dicen que en los últimos 25 años, y en particular en los últimos 10, la desigualdad ha crecido en todas las regiones del mundo, ¿no? De manera escalofriante. La brecha que separa a los que más tienen de los que menos tienen. Y esa desigualdad se manifiesta a nivel espacial y territorial, ¿no? Y el derecho a la ciudad, o entender el espacio como socialmente producido, lo que nos dice es que no solamente es un reflejo en una dirección unidireccional, sino que hay una relación dialéctica entre estos procesos. ¿Qué quiere decir esto? Una relación de ida y vuelta entre lo que pasa en la sociedad, lo que vemos en el territorio, y a su vez, lo que vemos en el territorio, las condiciones de posibilidad de acceso al espacio y al territorio, van a condicionar las dinámicas de esa sociedad. Más concretamente, ¿qué quiere decir esto? Que las políticas de vivienda y hábitat no van a poder solucionar todos los problemas que vemos en el espacio, porque esos problemas vienen también como consecuencia de otras políticas, o de omisiones en otras políticas. Entonces necesitamos incorporar también una clara visión territorial y espacial en las otras políticas, ¿no? La política social más en general, la política económica, la política ambiental, por supuesto, etc. Pero la política de educación, la política de salud, ¿no? No nos alcanza con saber cuántos médicos o doctoras tenemos, cuántos maestros o maestras tenemos, o cuántas escuelas o hospitales, sino dónde están localizados, qué grupos tienen acceso o no a estos servicios y por qué, ¿no? Entonces, el derecho a la ciudad es básicamente la constatación de que debemos y podemos construir ciudades y territorios más justos, más sostenibles y más democráticos. Una tercera cuestión muy, muy importante que aporta el derecho a la ciudad, también creo, es cuestionar justamente esta idea del desarrollo urbano. ¿Y en qué sentido? Muchas veces el foco parece puesto en el déficit, en lo que nos falta, en lo que no tenemos, ¿no? Que hay que construir más, ya sean vivienda, infraestructuras, equipamientos, y no miramos, no miramos, nos dice el derecho a la ciudad, lo que sí tenemos y lo que no estamos usando. Lo que está abandonado, lo que está en desuso, ¿no? Lo que se está deteriorando. Y esto incluye tanto viviendas y lugares habitables como equipamientos públicos, culturales, de infraestructura, de transporte, recreativos, etcétera, ¿no? Entonces, el derecho a la ciudad no se obliga a mirar qué está pasando en las distintas áreas de la ciudad, en los distintos barrios y cómo esa dinámica urbana es desequilibrada, ¿no? Es despareja. Y estas políticas que se enfocan demasiado en lo que falta, en lo que no hay, en el déficit, sobre todo cuantitativo, dejan de lado lo que dicen la mayor parte de los estudios y diagnósticos, incluyendo diagnósticos del BIDI y del Banco Mundial, que el déficit que tenemos en nuestras ciudades, en América Latina en particular, es un déficit cualitativo. Entonces, que no necesariamente necesitamos hacer más, pero necesitamos mejorar lo que tenemos, ¿no? Entonces, esto es muy importante y el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad nos obligan, entonces, o nos ayudan a mirar estas problemáticas y estas dinámicas desde otros lugares, entendiéndolo como procesos más complejos, que requieren, por lo tanto, respuestas diversas, no únicas ni homogéneas, y sobre todo articuladas, ¿no? Integrales, no dispersas y contradictorias. Rápidamente contar la evolución del concepto, porque esto, como decía, tiene, son muchas décadas y mucho trabajo atrás, pero aquí hay algunos simplemente de los muchos instrumentos políticos y jurídicos que se han venido desarrollando, tanto en el ámbito de las Naciones Unidas y de foros organizados por ONU Habitat en particular, como el foro que se mencionaba, que está teniendo lugar justamente esta semana en Polonia, el Foro Urbano Mundial, que se organiza cada dos años, y donde también colegas y gente de gobiernos y academia están justamente discutiendo estos mismos temas, ¿no? Y viendo qué avances y qué desafíos se comparten en distintos lugares. En esos espacios se han generado estos instrumentos, ya sea desde la sociedad civil, y en muchos casos se ha influido desde esos documentos en documentos oficiales, ¿no? Documentos que pueden ser leyes, que pueden ser incluso cambios constitucionales, como los que vemos en el caso de Ecuador, ahora recientemente incorporándose también en la propuesta constitucional en Chile, el derecho a la ciudad, pero también documentos que se mencionaban aquí como la nueva agenda urbana, ¿no? Que es un acuerdo político firmado por 167 países de todo el mundo para decir qué debemos hacer en torno a las ciudades y para construir ciudades y territorios más justos y sostenibles, ¿no? Y espacios importantísimos, además de los oficiales, han sido las distintas ediciones del Foro Social Mundial, que se dieron desde el origen del nuevo milenio, y también espacios de articulación de gobiernos locales y regionales, que están teniendo un rol fundamental y que, por supuesto, deben tenerlo a la hora de discutir qué ciudades queremos y cuál es la agenda urbana que necesitamos en articulación con la sociedad civil, ¿no? Y estas flechitas aquí arriba en círculo lo que intentan señalar es que ha habido un proceso explícito e intencionado de articulación y de, que podríamos llamar de fertilización cruzada entre estos procesos, ¿no? Es decir, muchos de estos instrumentos se han tomado como antecedente para construir los otros, los más recientes, mejorándolos y agregándole, por supuesto, cuestiones que tienen que ver con el contexto local en cada caso, ¿no? Estos documentos tienen muchos elementos, pero básicamente lo que están intentando reformular o enfatizar es una mirada territorial que nos ayude a profundizar justamente la agenda de los derechos humanos y la agenda de la democracia desde lo local. Para nosotras el derecho a la ciudad justamente significa esta posibilidad, ¿no? Pensar y repensar contratos sociales desde el nivel local, basados en dignidad, en justicia, en justicia social y equidad, pero también que puedan profundizar la democracia, no solamente representativa, sino participativa y directa, y que puedan combinar cuestiones de justicia social y espacial con temas de sustentabilidad y cambio climático, como se decía al inicio, que son absolutamente cruciales para la agenda de hoy y que no se pueden postergar, ¿no? Dentro de esos componentes, de estos documentos, se recogen una serie de componentes o se han ido formulando colectivamente una serie de componentes justamente para guiar la acción. Entonces, estas cartas, estas declaraciones, no son solamente listas largas de sueños y cómo nos gustaría que fueran nuestras ciudades, sino propuestas de acción y principios para guiar esa acción, de qué debemos hacer, hacia dónde, con quiénes, etc. Entonces, temas de ciudadanía inclusiva y derechos humanos, por supuesto. Tema del derecho a producir la ciudad colectivamente, apoyar esa producción colectiva y que eso redunde en una economía que sea socialmente beneficiosa, ¿no? Y no solamente concentración en unas pocas manos. Vinculado a eso, el tema de la función social de la propiedad y de la ciudad, que es absolutamente central. No podemos permitirnos tener espacios de equipamientos vacantes cuando hay tanta necesidad para utilizarlos. Por supuesto, el manejo colectivo responsable de los bienes comunes, es el derecho a disfrutar la ciudad, y esto sobre todo vinculado a los espacios públicos, y, como también mencionaba Felipe, el derecho a participar en la gestión democrática de la ciudad, ¿no? Esa gestión no puede ser centralizada, no puede ser autoritaria, no puede ser tecnocrática. Tiene que tener y recoger las voces de la ciudadanía y, en particular, de los sectores tradicionalmente marginalizados, excluidos y discriminados. Unos elementos muy importantes que creo que hay que enfatizar, porque esto en general no se considera cuando se habla de desarrollo urbano o de modelos urbanos y de discusiones en general sobre agendas urbanas en muchos lugares, es el tema de cómo el derecho a la ciudad incorpora propuestas desde el enfoque de género y desde el urbanismo feminista. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que el urbanismo, como se ha entendido, hay que cuestionarlo, porque va parte de la base de que existe una persona tipo, una persona modelo, una persona que es homogénea y que es igual en todos los sitios, y que entonces un diseño urbano de una forma va a ser suficiente para atender las necesidades y las aspiraciones de esa persona tipo universal. Eso no existe, ¿no? Entonces, lo que enfatiza esta mirada es que hay distintas vivencias, percepciones, necesidades, aspiraciones, diferentes usos del tiempo y el espacio, diferentes escalas de actuación también, que van desde el cuerpo hasta el planeta. Y el urbanismo feminista concretamente dice entonces y aporta visiones de diversidad y diferencia, entonces de equidad y no solo de igualdad, de interseccionalidad, y esto es fundamental, las vivencias que tenemos no solamente hombres y mujeres diferenciados en bloque, en género, sino que dentro de los distintos géneros, dentro de los grupos de mujeres, hay diferentes vivencias que tienen que ver con temas de ingresos, por supuesto, tema de raza, temas de habilidades o capacidades, temas de edad, etcétera, etcétera. Y luego pone el énfasis sobre todo en la esfera reproductiva y del trabajo no remunerado, el trabajo de los cuidados, que es un trabajo hecho mayoritariamente por mujeres, la vida cotidiana y las violencias, que es algo que sufrimos todos los días, lamentablemente. Y algunos ejemplos de campañas que se han hecho desde la plataforma justamente para enfatizar estos datos en el nivel global y ver por qué necesitamos esta mirada desde el derecho a la ciudad. Y para ir ya a la última sección, porque sé que estoy sobre el tiempo, me habían preguntado también, bueno, algunos ejemplos, algunas iniciativas, algunas políticas. Hay muchas, hay muchas en casi todos los países de nuestra región y van desde promoción, por ejemplo, de cooperativas y otras formas de apoyo a lo que llamamos justamente la producción social de la vivienda y el hábitat. Básicamente lo que hace la ciudadanía, muchas veces a nivel familiar, pero cuando hay apoyos a nivel más colectivo, a nivel más organizativo y vemos los resultados, por ejemplo, en las cooperativas en Uruguay, en varios países del Cono Sur y Centroamérica, resultado de muchísima mejor calidad, en muchísimo menos tiempo y a muchísimo menor costo. Pero también programas y políticas de regularización y mejoramiento integral de barrios que se han dado en casi toda la región, programas de promoción de agricultura urbana para la soberanía alimentaria, que es fundamental, en lugares como Rosario, en Argentina y varias otras ciudades de la región. Apoyo a iniciativas de la economía social y solidaria, en países andinos y en otros. Y mencionaba también programas de ciudades seguras para las mujeres o, por ejemplo, las manzanas del cuidado, una política que actualmente está en implementación en Bogotá y que estamos mirando y tratando de analizar con mucha atención. Ejercicios de presupuestos participativos y otros que amplían justamente la participación directa y la democracia directa. Entonces, ya para ir cerrando, intentamos trabajar tanto en una definición del derecho a la ciudad como en realidad en una definición de lo que mostraba antes, de los componentes, de qué significa, de cómo la concretamos. Y esta definición que ven aquí ha sido producto de mucho trabajo colectivo y decimos que está siempre abierta, porque por supuesto hay que revisarla y adaptarla, pero gran parte de esta definición de hecho ha sido retomada dentro del texto oficial de la nueva agenda urbana, gracias al trabajo de incidencia y de propuestas que se hizo desde la plataforma global por el derecho a la ciudad en articulación con varios otros actores. Algunos elementos muy importantes quedaron fuera y les invito a que cuando tengan tiempo revisen y es un buen material para tener discusiones y debates de qué quedó adentro, qué queda afuera y por qué. Y ahora sí, cerrando un par de ejercicios que hemos hecho de desarrollo de indicadores. Esto más recientemente, colegas de nuestro equipo, Sofía Torres y otras, en articulación con el Observatorio IDES, que es una organización en Barcelona, y de hecho en un ejercicio de aplicación con el gobierno, con instancias del gobierno de la ciudad de Barcelona, en España, se han desarrollado una serie de indicadores para intentar ver entonces, bueno, cómo medimos, que es algo que sé que a Bogotá como vamos y a otros ejercicios de este tipo les interesa mucho. Entonces estos indicadores ayudan un poco a tratar de desglosar esos componentes del derecho a la ciudad, por ejemplo, de espacios públicos y servicios de calidad, o el tema de los vínculos urbano-rurales que son fundamentales, de repensar y de rearticular de manera más balanceada. Simplemente ejercicios, contribuciones que esperamos puedan servir para la discusión y que aporten a este debate que estamos muy ansiosas para tener con todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a Lorena, excelente participación. Muchas cosas resultan novedosas para quienes nos gustan estos temas y la exposición que acaba de hacer Lorena es muy provocadora. A mí ya me tiene aquí varias inquietudes que quisiera plantearle alrededor de esto, pero ya lo haremos. Vamos a entrar ahora sí, Felipe, si le parece a nuestro conversatorio, que además de Lorena, que ya la presenté, va a tener como participantes a Alfredo Manrique, es actualmente asesor senior en políticas públicas del Haup de Países Andinos de ONU Habitat, primer veedor de Bogotá, defensor del pueblo para los derechos económicos, sociales y culturales. Ha sido asesor de la Presidencia de la República, la Procuraduría y la Academia de Bogotá, consultor de organismos internacionales como el PNUD, el Banco Mundial, la OIM y docente de la Universidad del Rosario. También estará con nosotros Daniela Chacón, ella es directora ejecutiva de la Fundación Tandem, coordinadora de Quito, ¿Cómo vamos? Vamos, concejal de la misma ciudad entre el 2014 y 2019, vicealcaldesa de Quito en el 2014 a 2016, promotora de legislación para fomentar la participación ciudadana, el gobierno abierto y la movilidad sostenible. Ha sido también creadora del programa para denunciar casos de violencia sexual en el sistema de transporte público de Quito y cofundadora de Iniciativa Mujeres en Movimiento Red Iberoamericana para promover liderazgos femeninos en la agenda de la sostenibilidad con especial enfoque en la movilidad sostenible. Y finalmente nos acompaña Carlos Génico, abogado, con un postdoctorado en Derecho, doctor en Derecho, magíster en Derecho Administrativo, especializado en Derecho Público, docente y conferencista universitario, experto en Derecho Administrativo, contratación estatal, Derecho Urbano, gestión fiscal, gerencia pública. Muy bien. Varios expertos en esta tarde, Felipe, para este conversatorio después de su introducción y esta charla tan interesante que nos acaba de plantear Lorena y que nos llena de inquietudes. Este concepto de derecho a la ciudad, que el programa Cómo Vamos y la Red de Ciudades Cómo Vamos quiere comenzar a implementar, entendido como lo ha explicado ella, derecho también, derecho a la ciudad, también derecho a las oportunidades. Me ha sorprendido todo el concepto que ella ha explicado aquí del tema inmobiliario del espacio público. No lo había yo escuchado, no lo había visto en esa perspectiva. También el tema de las manzanas de cuidado, que fue uno de los temas que abandonó la alcaldesa Claudia López en su intervención en el foro, que viene a cota a Lorena, se acaba esta semana. No es que se haya acabado el fin de semana, al fin de semana acabó la participación de la alcaldesa, pero va hasta el 30. Y tenía una inquietud, una pregunta provocadora para Lorena, pero la voy a hacer en algunos momentos, porque antes, Felipe, vamos a comenzar con este conversatorio que me ayudará a moderar nuestro director del programa en Bogotá. Y voy a comenzar con Alfredo Manrique y con Carlos Génico con esta pregunta. ¿Por qué creen ustedes, Alfredo, por qué creen que deberíamos hablar y analizar el desarrollo urbano desde el derecho a la ciudad? ¿Cuál es su relación con la calidad de vida? Si quieres, Alfredo, comenzamos contigo y sigue después Carlos. Gracias, muy amable. Un saludo a todos los colegas panelistas, a ti Ernesto, a Felipe. El derecho a la ciudad es un buen norte para las políticas públicas. Digamos, es una utopía por conseguir, porque hoy habitamos en ciudades abiertamente segregadas, donde no cabemos todos. Unas ciudades que muchas veces reflejan la situación de los mismos países, de concentración de la riqueza, de violencia, de fronteras invisibles, de distintas formas de segregación, no solamente socioespacial, sino también exclusión de las minorías étnicas y raciales, de la diversidad sexual. Obviamente son ciudades machistas, patriarcales, como lo acaba de señalar Lorena, y que demandan hoy que se tenga en cuenta como norte esa utopía, si se quiere, yo la llamo de esa manera, del derecho a la ciudad. Es un derecho colectivo en construcción. Y es muy importante tener esto en cuenta, porque para llegar a los derechos fundamentales que se consagraron en la Carta de las Naciones Unidas de hace 60, 70 años, pasaron miles de años para llegar al primero la declaración de las libertades públicas, de los derechos a la vida y a las libertades, la Revolución Francesa, pero mire, es que eso fue hace apenas 300 años. Luego, 100 años después, entran los derechos económicos, sociales y culturales, y ahora del 50 para acá, hace 60, 70 años, hablamos de los derechos colectivos. O sea, la sociedad toma mucho tiempo, desafortunadamente, en consagrar estos derechos como tales. Entonces, el derecho colectivo a la ciudad es un derecho que impone responsabilidades a las autoridades, porque los que responden por los derechos son las autoridades a ellos, digamos, dogmáticamente, son los gobiernos los que son elegidos para proteger, defender, promover los derechos de los asociados. Y cuando se consagra un derecho como el derecho a la ciudad, es otro derecho como a la vida, como al medio ambiente, como a la vivienda. Entonces, tienen que estar preparados los países para garantizar ese derecho. Entonces, por ahí, a veces las tensiones que se dan entre lo que desea la sociedad, lo que plantean las organizaciones sociales, lo que está expresado en todas las cartas de México, de todas las cartas de derechos, del derecho a la ciudad, que nos señalaba ahorita Lorena, y las mismas constituciones. Entonces, recapitulando, el derecho a la ciudad es un derecho que impone, que debe actuar como una utopía por conseguir, por construir entre todos, que debe ser asumido prioritariamente por las autoridades, pero también por las organizaciones sociales, por la empresa privada. El derecho a la ciudad es la posibilidad que tiene cada ser humano de habitar un territorio en democracia, con vigencia de los derechos humanos, sin segregaciones de ningún tipo, y se centra en estos grandes conglomerados que hoy son las ciudades donde habita la mayoría de la gente del planeta. Esto, así, a grosso modo, y complementando un poco lo que señalaba en su muy buena intervención en Lorena. Bien, gracias, Alfredo. Carlos. Me está diciendo Carlos en este momento, qué pena Ernesto, que se le fue la señal. Acabo de escribirme. Bueno, muy bien. No sé entonces si alguno, si Daniel o alguno quiere hacer algún aporte adicional, o vamos a las preguntas, Daniel. Buenas tardes con todos y con todas. Muchísimas gracias por la invitación. Felicidades también por el conversatorio, que me parece muy relevante, y gracias a Lorena también por establecernos este marco. Yo simplemente, a lo que ha dicho Lorena, a lo que ha dicho Alfredo, tal vez agregar que considero que el derecho a la ciudad tiene como una doble dimensión, en el sentido de que nos permite identificar cuáles son aquellas cosas que no estamos cumpliendo, ¿no? Bajo esta lógica de que el derecho a la ciudad es una categoría política, ¿no? Es una aspiración política, es una forma de comprender cómo debemos vivir la ciudad, todos y todos los ciudadanos, sin discrimen, sin que nos veamos, pues, privados de ejercer nuestros diferentes derechos en el marco de vivir en nuestras ciudades. Entonces, claro, coincido en el sentido de que el derecho a la ciudad nos establece una categoría política utópica, de hacia dónde debemos llegar, y un proceso que sin lugar a dudas será largo, pero nos marca un horizonte, y al marcarnos un horizonte, pienso que nos contrasta y nos permite saber exactamente dónde estamos como ciudades, que podamos reconocer dónde están las desigualdades, que podamos identificar dónde no hay un disfrute pleno de los derechos, y un ejercicio pleno de los derechos de todas las personas que habitan en nuestras ciudades, y que eso se convierta en la guía de la política pública. De ahí la relevancia del derecho a la ciudad y la necesidad de que se convierta justamente en el medidor de la calidad de vida. Es decir, si vamos a poner la relación con los ejercicios y con las iniciativas de las ciudades, ¿cómo vamos? Pues nosotros en Quito, ¿cómo vamos? Al igual que en Bogotá, ¿cómo vamos? Queremos empezar a caminar justamente esa ruta de cómo logramos incorporar la calidad de vida con el ejercicio del derecho a la ciudad, y al tener un ejercicio pleno de todos los derechos que abarcan el derecho a la ciudad, que ya los discutiremos, entonces, ¿mejora la calidad de vida en nuestras ciudades? Y eso tiene, pues, una incidencia directa en cómo se gestiona nuestra ciudad, en cómo nosotros participamos, y en cómo mejoramos la forma en que vivimos. Gracias, Daniela. Carlos, ¿ya pudiste conectarte? Carlos, creo que no se pudo conectar, ¿no, Felipe? Ahí estaba conectado, me estaba informando que ya, pero posiblemente se le volvió a ir. Bueno, se ve que quedó su imagen congelada. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, ¿y para quién, Felipe? Yo creo que podemos seguir en la conversación. Quería darle un poquito de amplitud a lo que nos dice Daniela, y es justamente dentro de nuestros invitados y de las personas con las que estamos pensándonos esto, o por lo menos que han tenido algún contacto con estas ideas desde la red de ciudades como vamos, y tú como una de las representantes del modelo de réplica internacionalmente. Quería saber cómo las experiencias que ustedes han tenido desde Ecuador. Sabemos que Ecuador, concretamente, dentro de su carta política, dentro de su constitución, está consagrado este concepto. Pero más allá de que eso haya estado en la constitución, ¿cuáles han sido como unos ejemplos donde ustedes han podido materializar el análisis o alguna política en particular, algún suceso urbano de la ciudad de Quito en particular, donde esta lente por el cual nosotros quisiéramos profundizar les ha funcionado como para establecer esa conversación con la ciudadanía de una forma más inclusiva y todos los principios que trata de promover este abordaje? Felipe y todos quienes nos escuchan, yo creo que la constitucionalización del derecho a la ciudad que se da en un proceso de asamblea constituyente en el año 2008 en Ecuador marca un hito muy importante en la comprensión de las ciudades en Ecuador. No es cosa fácil que un derecho constitucional pueda ser implementado, eso requiere desarrollo normativo, desarrollo jurisprudencial, más aún cuando hablamos de derechos colectivos, derechos de tercera generación, sobre los cuales además no hay una comprensión, yo diría, integral, desde los legisladores, desde los implementadores de la política pública, desde los políticos y las autoridades y tomadores de decisión. Entonces sí ha sido un reto muy importante en Ecuador que a partir de tener al derecho a la ciudad, además que la forma en que nosotros lo hemos constitucionalizado nos dice específicamente que las personas tenemos derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos bajo principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas, equilibrio entre lo urbano y lo rural, el ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de esta, en la función social y ambiental de la propiedad y la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía. Entonces, claro, si nosotros leemos el concepto del derecho a la ciudad, todos los derechos que esta abarca, entonces empezamos de alguna manera a entrar en problemas de cómo bajamos a la tierra estas definiciones constitucionales de derechos que son tan amplias y que el rato del rato, cuando el legislador o cuando el implementador de la política pública quiere hacer una realidad, carece de los instrumentos, más lo sabe que obviamente desde ONU Hábitat, desde la nueva agenda urbana y desde otras instituciones se establecen estos lineamientos, pues son pocas las capacidades que tienen los gobiernos locales, capacidades técnicas que tienen los gobiernos locales para poder comprender cómo yo implemento el derecho a la ciudad. Entonces, en ese sentido, pues uno de los grandes retos que ha tenido Ecuador en este proceso ha sido justamente bajar a la tierra, han habido algunas iniciativas, nosotros contamos con una ley de ordenamiento territorial y uso de gestión del suelo, que da algunas guías a los gobiernos locales, pero te diría que específicamente uno de los casos más cercanos y de hecho últimos casos a través del cual en Quito empezamos a discutir con mucha más profundidad el derecho a las ciudades a partir de una sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador sobre un caso de contaminación de un río en Quito. Y en este caso, la Corte Constitucional analiza el derecho a la ciudad, esta es la primera sentencia que realmente entra a analizar el derecho a la ciudad y cómo este debe ser ejercido y cómo debe ser implementado. Y una de las cosas increíbles que establece esta sentencia, primero es el reconocimiento ya pleno del derecho a la ciudad, que el hecho de que el municipio de Quito no haya establecido las políticas públicas para la descontaminación del río, que haya permitido un crecimiento urbano desorganizado, que hizo que las laderas de ese río pues se vieran forzadas a tener una urbanización acelerada, empezando a perder la tierra, empezando a perder pues obviamente su hábitat natural, el río y generando además no solo una contaminación en ese río, sino una contaminación alrededor. Le demanda al gobierno local la implementación de normativa, no solo de un plan de emergencia para atender la contaminación del río, sino que además le demanda la aprobación y da un plazo de seis meses desde la sentencia para que se apruebe normativa que venga de la mano con la planificación para garantizar la sustentabilidad y el uso equitativo de los recursos, en este caso hídricos. Entonces, este es como una primera, yo diría, bajada a la tierra del derecho a la ciudad en Ecuador y en Quito específicamente, y a partir de esto, pues desde Quito Cómo Vamos justamente, hemos promovido conversatorios, pero también poder hacer un seguimiento de cómo se va a implementar. Gracias, Daniela. Carlos, ¿tú estás con audio ahora sí? Sí, ¿será que me escuchan? Muy bien. Sí, no sé si quieres hacer alguna reflexión ya a estas alturas de la conversación, si quieres referirte a la pregunta que habíamos hecho inicialmente o quieres hacer una reflexión sobre lo que has escuchado. Gracias. Partiendo de pronto un poco de lo que dijo Lorena, el derecho a la ciudad tiene una paradoja, ¿no? Es un concepto de 1968, fraguado bajo el clamor del mayo del 68 por parte de Lefebre, como ella muy bien lo explicaba. Sin embargo, tiene la paradoja que se ha desarrollado acá en América Latina, a través de distintos textos constitucionales. Es decir, es un derecho emergente en construcción, como lo dijo también Alfredo. Lo vemos por lo menos en la diapositiva que planteó Lorena, que está constitucionalizado en Brasil, en México, en Ecuador. Y ahora con la nueva Asamblea Constituyente de Chile, ya también se aprobó como un derecho fundamental constitucional por parte de la Asamblea Constituyente de Chile. Entonces, fíjate como un concepto que es eurocéntrico, es decir, que no tuvo mayor, digamos, desarrollo en Francia, ha tenido un desarrollo en Latinoamérica, tal vez también por las propias desigualdades, y como lo decía Lorena, las desigualdades se ven en todas las partes del mundo. Y como para contestar un poco la pregunta, pues sí tiene que ver mucho con, digamos, con el desarrollo, el desarrollo sostenible como tal, con los índices de calidad de vida, porque el derecho a la ciudad, planteado desde la idea original del Efebre, tanto en su texto homónimo, que se llama El Derecho a la Ciudad, en revolución urbana, en espacio y política, porque la obra del Efebre hay que entenderla transversal a través de la lectura de todos sus textos. Se puede decir que El Derecho a la Ciudad se sintetiza como en dos enfoques, uno es una propuesta política, para él es un cambio en la política urbana, es decir, la construcción social, como lo decía Lorena, pero también en algún texto posterior que él publicó, en Contrato a la Ciudadanía y en Espacio y Política, plantea que es un derecho superior. Y ahí empieza a dar las líneas jurídicas también del derecho a la ciudad, y lo empieza a ligar con el hábitat y el habitar, con la centralidad. Entonces diría yo que el derecho a la ciudad tiene que ver mucho con eso, con permanecer, pertenecer y participar en la construcción de la ciudad. Gracias. Yo quería preguntarle, Ernesto, qué pena interrumpo, a Carlos, justamente esa evolución jurídica en el país, si bien no lo tenemos materializado en nuestra Constitución, ¿dónde podemos ver rasgos o elementos en los artículos que nos pueden alinear un poco con esta visión de ciudad? Porque sabemos que hay como algunos antecedentes al respecto. Bueno, Felipe, el derecho a la ciudad puede entrar aquí en el Estado colombiano vía derechos innominados y emergentes. Recuerda que la Constitución Política establece que existen unos derechos innominados y los contenidos del derecho a la ciudad, así no se llame derecho a la ciudad, se encuentran disgregados en la Constitución Política. Lo que planteaba Lorena, por lo menos de función social y ecológica de la propiedad de la ciudad, eso tú lo encuentras en la Constitución, el derecho a no ser por lo menos discriminado a penas de destierros, por ejemplo, para ponerte un contexto, lo que sucede en estos momentos, lo que ha venido sucediendo en el centro de Bogotá, la gentrificación del Bronx, habitantes de calle que fueron, digamos, digamos, gentrificados, expulsados de ese sector para hacer un proyecto inmobiliario. Entonces, fíjate que, a pesar de que los derechos a veces se encuentran en los textos constitucionales, no se cumplen. Entonces, creo que lo importante aquí es darle un enfoque territorial a este tipo de derechos o lo que acaba de ocurrir en Melilla, en África en estos momentos. Ciudadanos africanos tratando de brincar una valla para poder ingresar a una mejor ciudad y son asesinados por fuerzas represivas. Creo que hay 23 muertos, creo que fue lo que dijeron las noticias ayer. Eso es una negación como tal al derecho a la ciudad. Entonces, para contestarte la pregunta, el Estado colombiano sí puede, a través de tesis de derechos innominados, de derechos emergentes, es decir, derechos que no se encuentran como tal positivizados de manera expresa, reconocer el derecho a la ciudad. Recuerda que aquí ya en Colombia tenemos reconocido vía constitucional, vía de interpretación jurisprudencial, el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, se encuentra el derecho fundamental a las generaciones futuras, que es un derecho intergeneracional, así se considera por parte de la Corte, al mínimo vital. Entonces, todos estos temas que están ligados al tema del derecho a la ciudad y a los componentes centrales que planteó el EFEBRE desde 1968 y posteriormente en las obras que él mismo fue desarrollando, se encuentran en el texto constitucional. Por lo tanto, los derechos se pueden reconocer por derivación, por elevación, por especificidad. Entonces, es simplemente, digamos, que haya también el compromiso político. El derecho a la ciudad no solamente es una norma jurídica, como lo planteé anteriormente, o como lo decía Lorena, es también materializar políticas públicas que representen una calidad de vida y que mejoren como tal la vida de muchos ciudadanos que hoy gritan en silencio. Muy bien. Gracias, Carlos. Interesante el complemento. Una pregunta para Lorena y Alfredo, porque hemos hablado aquí del derecho a la ciudad, de la responsabilidad de los gobiernos, del desarrollo de los textos constitucionales y legales para que este derecho tenga buen desarrollo y buena vida en las ciudades. Pero quería preguntarles a Lorena y a Alfredo, ¿qué papel juega la ciudadanía? ¿En dónde quedan los ciudadanos en esto de derecho a la ciudad? Lorena. Sí, muchas gracias. Es una pregunta fundamental y creo que el marco para responder esa pregunta es justamente lo que mencionaban ya varias colegas aquí en este panel y enfatizaba Daniela, me parece, en términos de la comunidad política. Entonces, creo que cuando hablamos de derecho a la ciudad, hablamos, por un lado, de una materialidad, ¿no? De un espacio compartido, sea una ciudad grande, sea un área metropolitana, sea una ciudad pequeña, sea un pueblo rural, etcétera. Es un espacio compartido, pero sobre ese espacio compartido, la que vive e interactúa en ese espacio es una comunidad política, ¿no? Entonces, creo que el foco en la comunidad política lo que nos dice es las instituciones públicas, las autoridades, son una parte de esa comunidad política y, por supuesto, una parte central porque dicta las normas, porque maneja dinero, maneja el dinero de todas y todos, ¿no? En la medida en que cobra impuestos también, define normas, como se decía, define políticas públicas, administra la justicia, ¿no? Creo que esto es fundamental también. Las colegas hablaban de cómo entendemos en el derecho a la ciudad no solamente autoridades desde el poder ejecutivo, pero desde el poder legislativo, desde el poder judicial y a esto agregarle los distintos niveles de lo local, lo provincial, digamos, o regional y lo nacional, ¿no? Ahora, la participación aquí y la organización de la sociedad es fundamental, ¿no? Ya sea para denunciar, ya sea para exigir, pero también para proponer y para hacer y para reclamar. Entonces, en este sentido, ejercicios de monitoreo, ¿no? Como los que se plantean en Bogotá, como vamos o en otras ciudades, son muy importantes, por supuesto, en articulación con instituciones como universidades y medios de comunicación y demás. La ciudadanía está monitoreando eso, la ciudadanía está ofreciendo datos directos de su vida cotidiana, ¿no? Es la que sabe lo que pasa en los barrios, en los territorios. No hay que ser una experta o un experto para saber que mi barrio está cambiando, ¿no? Que en mi calle, bueno, hay gente que ya no vive, hay casas abandonadas, está llegando un desarrollo inmobiliario que tiró un montón de árboles y no sabemos bien por qué, quién autorizó eso, etcétera, ¿no? Entonces, esa participación en la vivencia cotidiana de la gente es fundamental. Por supuesto, eso apoyado por organización local, por redes, por otras instituciones y decíamos, no solamente el derecho a reclamar, a monitorear, pero también hacer directamente, ¿no? A la autonomía y a la autodeterminación de iniciar actividades, experiencias, por ejemplo, vemos en el barrio que hay un lote baldío que lleva mucho tiempo baldío, que ni las autoridades ni el dueño o dueña están haciendo nada. Bueno, la comunidad se organiza y decide vamos a usar esto para agricultura, ¿no? Porque necesitamos producir alimentos, alimentos saludables y accesibles en términos del costo y lo hacemos, nos organizamos y lo hacemos. Ejemplos de estos hay muchísimos, ¿no? como el tema de los cuidados, de cuidado para adultos mayores, para niñas y niños, para personas con enfermedades crónicas, etcétera, ¿no? La organización colectiva es fundamental y lo vimos durante COVID. Esto fue, ¿no? Una explosión de redes de apoyo durante COVID que hizo posible que mucha gente pudiera sobrevivir, en particular en los barrios más populares y más desfavorecidos. Pero esto, y con esto cierro, es central que las autoridades y los demás sectores de la sociedad vean esto de manera positiva y no estigmatizada y no criminalizarlo, ¿no? Esto es justamente la capacidad de acción de la ciudadanía de todos los niveles, de todos los barrios, de todos los sectores y esto hay que potenciarlo y apoyarlo. Gracias, Lorena. ¿Algún complemento, Alfredo? Pues, prácticamente, Lorena lo ha señalado todo. Yo incorporaría un tema que no es muy popular mencionarlo y es que hay una serie de deberes y de responsabilidades por parte de la ciudadanía que es necesario acatar, llevar a cabo, por decir cualquier cosa, el pago de impuestos, la no evasión, la no ilusión de los tributos. Yo sé que no es popular decirlo, pero es que el bien público llamado ciudad se construye entre todos y una parte de esa construcción colectiva es aportar a los presupuestos, obviamente, de manera democrática, equitativa, de acuerdo a lo que cada quien posee. Las responsabilidades en el cuidado de los bienes públicos. Aquí hay una cultura del destrozo. Se inaugura una cancha de básquetbol y al otro día las luminarias están destruidas a punta de piedra porque los niños juegan con ellas y nadie dice nada, robele al Estado, eso no es mío. Y ese tipo de cultura no ayuda a la construcción de ese bien público que llamamos ciudad. También el tema de la cultura política para elegir, saber, usar el voto, los instrumentos del voto, que no solamente son las elecciones de los altos funcionarios, sino también del consejo, de los ediles, de las juntas de acción comunal, cuando hay participación ciudadana, de utilizar efectivamente los distintos espacios de participación. Yo pregunto a los amigos, a los bogotanos, ¿cuántos de ustedes saben quién es el representante de los usuarios del servicio de acueducto en la junta directiva de la empresa de acueducto? ¿O sabían al menos que existe ese espacio? Y así por adelante. Hay por lo menos 70 espacios de participación ciudadana que se los han apoderado la burocracia de la participación. Unas organizaciones que llevan años y años y años participando a nombre una especie de nata de la leche por encima de la participación y no dejan que los demás participen. Entonces, es muy importante hablar de estos temas para que el derecho a la ciudad no se nos quede en una ilusión, sino que también implica unas responsabilidades de los ciudadanos, una cultura política y una apropiación de esos espacios de la participación y también de exigencia de las responsabilidades de las autoridades. Y con esto termino esta parte. Aquí nos hemos acostumbrado a que se vota y hasta cuando vuelven se pregunta qué pasó. y la rendición de cuentas y dice la constitución que se puede participar en los debates de los consejos. ¿Cuánta gente va o participa o escucha los debates de lo que sucede en el consejo donde están decidiendo sobre nosotros e incide o llama al concejal por el que votó y le dice oiga, venga, cuénteme qué es lo que está pasando allá con nosotros, con el contexto de la ciudad y la democracia que es uno de los objetivos del derecho a la ciudad profundizar la democracia cotidiana, la democracia en efectivo como la llama Habermas. No es otra cosa que un diálogo permanente entre la ciudadanía, un diálogo con argumentos propositivo, constructivo y las autoridades que han sido delegatarias mandadas, alguien decía que mandatario no era el que más mandaba sino el que hacía el mandado, los mandatarios son los que le hacen el mandado al poder popular de servirle a ese derecho a la ciudad. Gracias Alfredo, aquí dice Gloria, creo que no se presta la debida atención a cómo se relacionan las ciudades con su base natural y eso es cada vez más grave. Bueno, Felipe, ¿qué hay otra pregunta y para quién va dirigida? Yo creo que acá la pregunta clave y justamente nos conecta Alfredo con eso y lo hemos visto a lo largo de las intervenciones de nuestros invitados y es justamente como esa capacidad que tenemos que desarrollar los que estamos los apasionados en los temas urbanos desde cualquier punto de vista desde la sociedad civil desde el gobierno quería preguntarle a Lorena porque entiendo que desde la plataforma global de Derecho a la Ciudad ha habido intentos digamos aproximaciones de cómo lograr medir esto y esto todavía es muy importante sobre todo para Daniela para mí que estamos en esta labor de continuar con la tradición que hace Bogotá cómo vamos de cuantificar de medir algo que es tan difícil y muchas veces etéreo que puede ser todo y a la vez nada muchas veces qué experiencias has tenido o qué producciones académicas o abordajes has tenido con respecto a esa capacidad de medir si se está garantizando básicamente o no estos derechos en los diferentes escenarios ¿Aló? ¿Ahora sí? Sí Sí Gracias Felipe Muy importante esta pregunta y siempre es un desafío grande el tema de medir y ver impactos y definir indicadores sabemos que hay muchos indicadores y muchos observatorios ya desarrollados por muchísimas instituciones públicas y privadas del nivel local del nivel internacional desde las Naciones Unidas desde un hábitat en particular en los temas urbanos pero a nivel de ciudades concretas múltiples universidades y demás están trabajando en esto entonces un primer desafío grande que tenemos es ver lo que está ahí y no duplicarlo ¿No? En todo caso el derecho a la ciudad lo que nos dice es bueno intentemos articular esto y mirar cómo complementarlo ¿No? y una cuestión que nos dimos cuenta mirando otros ejercicios de indicadores por ejemplo decíamos uno de los componentes centrales en el derecho a la ciudad temas de la no discriminación o de la equidad de género hay muchos indicadores de este tipo ¿No? porcentajes de mujeres participando en ¿No? en ámbitos legislativos por ejemplo ¿No? o cantidad de mujeres que llegan a que llegan a alcaldías y demás por supuesto eso es importante pero no alcanza ¿No? entonces tenemos que mirar que los temas urbanos que los temas del derecho a la ciudad estén en la agenda de estas representantes por un lado y por otro que justamente se incorpore una mirada espacial de indicadores de este tipo ¿No? entonces por ejemplo si los barrios más marginados si las mujeres lideresas representantes de barrios marginados están siendo incluidas o no entonces no solamente mujeres en general ¿No? sino quiénes y de dónde vienen y qué comunidades están representando entonces son desafíos muy grandes y creo que aquí hay que tener cuidado de no duplicar esfuerzos ¿No? porque no hay porque no hay ni recursos ni tiempo para esto entonces nos parece muy importante articularlo por ejemplo también con temas ambientales ¿No? y entonces ahí otra vez sabemos hay una cantidad enorme ¿No? de ejercicios de medición de la huella ecológica impacto huella de carbono etcétera pero o de destrucción ambiental digamos en general pero otra vez pensar desde cruzando eso desde una visión social y espacial territorial ¿No? cómo eso afecta distinto a distintos grupos dentro de la ciudad a distintos barrios a distintos colectivos y en qué condiciones esos colectivos ejercen digamos sus procesos y demás ¿No? entonces esto creo que es muy importante y vincular también que muchos de estos ejercicios al final tendrían que estar significando una redistribución de recursos en el sentido por ejemplo de cuando se impulsan políticas de vivienda por supuesto hay inversión privada pero también decimos hay inversión social en todo lo que la gente es capaz de construir y de movilizar por su cuenta pero eso no se mide no se reconoce no se apoya y la inversión pública muchas veces va en realidad para el sector privado ¿No? para que se puedan construir más viviendas y más equipamientos tendríamos que revisar esto así como decíamos hay que revisar la expansión urbana y la ONU dice la mancha urbana en el mundo en los últimos 25 años ha crecido más que la población urbana entonces esto es un llamado de atención enorme tenemos que ver a dónde van estos recursos también cuando se ponen ¿No? y cómo esos recursos suponen una derrama en las comunidades locales y en la economía en la economía local y en la pequeña y mediana empresa digamos a iniciativas de la economía social y solidaria entonces hay algunos ejercicios por ahí les contaba en el caso de Barcelona si han hecho algunos indicadores está la publicación disponible por ahí en la página de la plataforma y vamos a estar organizando otros webinarios y debates y por supuesto a disposición para poder hacer presentaciones de parte de nuestras colegas que han trabajado en eso con más detalle y ver posibilidades por ejemplo de que sirviera para ejercicios en otras ciudades gracias Lorena bueno aquí nos dicen de los ILAP desde el colegio nos enseña a ser parte y participar de la ciudad las personas no se sienten empoderadas las ciudades se comportan como la ley de la selva yo coincido en parte con ese comentario de los ILAP Diana Biesner dice el derecho a una ciudad que valora todas las formas de vida y coherencia con la biodiversidad de su territorio y hay un comentario de Juan Carlos Borges que me llama la atención y me da pie para hacer una pregunta esta para todos todos los que quieran darnos sus aportes en esta pregunta porque él se lamenta de que en el caso de Bogotá ya llevamos muy triste que ya llevamos tres planes de ordenamiento territorial tratándose de actualizar el plan de ordenamiento territorial es la hoja de ruta es la carta de navegación que por ley tienen que tener las ciudades y los municipios del país para un largo plazo para planear una ciudad a largo plazo no una ciudad cortoplacista sino una ciudad bien planeada a largo plazo y en las tres últimas oportunidades que se ha presentado ese plan de ordenamiento a las autoridades políticas digamos al consejo pues después con normas con de guleya le llamamos nosotros se han caído y eso es muy malo para una ciudad porque seguimos gobernados por un pot de hace casi 20 años y ustedes que son urbanistas y que conocen de estos temas saben lo que significa que una ciudad no actualice sus políticas de desarrollo urbano en todos estos temas que precisamente estamos hablando y que ustedes están planteando por eso la inquietud de Juan Carlos me da pie para esta pregunta para todos y era una de las que le tenía a Lorena pero voy a hacer a todos y es ¿qué hacemos con los políticos en esto de derecho a la ciudad? ¿qué hacemos con los políticos que se eligen para el consejo para que para que hagan los debates que tienen que hacer para que hagan el monitoreo a las políticas públicas pero ¿qué hacemos con los políticos que persiguen a veces unos intereses particulares o incluso de la misma comunidad que defienden ciertos intereses de una comunidad? ¿cómo encaja la política frente al concepto de derecho a la ciudad? Es una pregunta abierta para todos quien quiere comenzar Diana Daniela perdón Como ex política ex concejal y ex vice alcaldesa de mi ciudad te puedo dar algunas ideas sobre esa pregunta tan pertinente que haces y también un poco para hablar sobre lo que se dijo antes de la participación ciudadana siendo que el derecho a la ciudad tiene como una de esas bases fundamentales justamente una participación activa de la ciudadanía yo creo que justamente ahí está el control que se puede tener frente a los tomadores de decisión nuestros sistemas políticos en Ecuador en Colombia en el mundo entero están cada vez más desprestigiados cada vez hay menos confianza en que la política puede responder a nuestras necesidades los partidos políticos los sistemas políticos requieren de unas reformas sustanciales y profundas yo lamentablemente no veo que en el corto plazo pueda existir siquiera la voluntad política para hacer esas reformas hablo del caso de Ecuador por ejemplo sin embargo lo que sí puedo decir es que cuando hay una participación ciudadana informada que conoce sus derechos y que sabe cómo ejercerlos que esto no es imposible esa participación ciudadana tiene una incidencia directa en cómo las autoridades responden y en el caso por ejemplo de Quito les pongo rápido dos ejemplos nosotros tenemos un derecho que se llama el derecho a la sidoracía que es la posibilidad de ciudadanos que pueden participar en el debate legislativo de ordenanzas municipales en todos los municipios del país el ejercicio del uso de la silla vacía en Quito que se ha utilizado varias veces ha hecho que propuestas ciudadanas sean incorporadas en la normativa municipal una de esas propuestas ciudadanas por ejemplo fue un plan especial de uso de suelo para uno de los barrios de la ciudad donde había una enorme presión inmobiliaria y el barrio quería mantener su calidad de barrio residencial ellos logran tener su propio plan de uso de suelo y ese plan luego pues tiene que ser trabajado participativamente tiene que haber un control para que en efecto no se dé esta expansión urbana en este sector y se dan estas tensiones frente a lo que el derecho a la ciudad nos plantea y cómo la ciudad quiere ejercer y demandarle al municipio que muchas veces está trazado por los intereses inmobiliarios los intereses de los grandes capitales los intereses de quienes financian las campañas y los llevan al poder y para mí la única manera de poder contrarrestar eso hasta que exista una reforma política amplia que requieren todas nuestras ciudades y todos nuestros países es ese ejercicio pleno de la ciudadanía y ahí viene un poco para atar lo que decía Alfredo y con esto cierro esa corresponsabilidad que nosotros como ciudadanos asumimos es decir yo me informo hay una serie de organizaciones de la sociedad civil las hay en Ecuador las hay en Quito estoy segura que hay en Bogotá y en Colombia también que dan capacitaciones que entregan información que ayudan a la incidencia ciudadana y yo creo que nosotros nos debemos armar de esas herramientas para que al ejercer nuestros derechos de participación podamos hacer realidad el derecho a la ciudad y la gestión democrática del territorio y de los espacios muy bien muchas gracias Daniela muchas gracias a las personas que se han conectado a este conversatorio sobre el derecho a la ciudad y desarrollo sostenible con varios expertos estamos aprendiendo aquí todo sobre este concepto que como explicaban ellos tiene ya muchas décadas encima y hasta ahora lo vamos a empezar a apropiar aquí en nuestra red de ciudades o seguramente algunas de nuestros colegas ya están más familiarizados con él muchas gracias a René Peña manda un saludo dice que el derecho a la ciudad está ligado a un hábitat digno Nes G2 se dice las zonas industriales obsoletas de las ciudades deberían en conjunción entre privados e instituciones públicas apropiarse para la naturalización construcción de parques mezclados con vivienda digna bueno ese es un ejemplo que podría funcionar de cara a lo que acaba de decir Daniela Carlos Génico quieres darnos tu opinión sobre este tema que hacemos como conjugar el tema de los políticos y el derecho a la ciudad bueno como lo decía Daniela hay una correlación entre ciudadanos y políticos creo que también los ciudadanos somos responsables de las decisiones que toman ciertos políticos como tú muy bien lo decías tenemos un POP que viene siendo suspendido por parte de los jueces es decir en otras palabras los jueces están tomando decisiones urbanísticas de planeación de ciudad un POP que viene desactualizado desde el 2003 creo que con Mocus Antanas Mocus que fue el último que realizó el POP como tal y bueno fíjate nuevamente el POP reverdece en Bogotá de la alcaldesa Claudia López fue suspendido provisionalmente por un juez como tú muy bien lo indicabas por leguleyadas jurídicas etcétera entonces creo que lo importante es que el POP tiene que ser un acuerdo de ciudad y si no hay ese acuerdo básico donde haya la suficiente participación ciudadana pues vamos a tener este tipo de problemas otra cosa es que también el derecho urbano como disciplina jurídica en Colombia tiene digamos ese problema que se presta para interpretaciones entonces cualquier juez por cualquier motivo cualquier ciudadano mira lo que pasó por lo menos en los trámites del consejo llegaban recusaciones anónimas de cualquier ciudadano y lo que hacían era entorpecer el trámite para posteriormente decir que la alcaldesa no tenía la competencia de los 90 días para decretar por decreto por el perdón de la redundancia entonces todo ese tipo de situaciones pues lo hemos visto y también hemos visto la otra parte no solamente que los jueces intentan suspender el POP sino que también intentan aprobar el POP ya vimos una decisión de una magistrada en el tribunal administrativo de Cundinamarca hace un par de años que trató de aprobar un POP del alcalde anterior por una decisión judicial y posteriormente la organización la sociedad civil como tal organizada les tocó interponer las recusaciones los recursos etcétera entonces como lo decía un ciudadano que tú mencionaste Ernesto que sucede por lo menos con un pote es actualizado tenemos por lo menos sectores aquí centrales en la ciudad que se pueden organizar como planes parciales por lo menos Puente Aranda tú sabes que es una cantidad de bodegas que hay ahí que son subutilizadas y que pueden servir para proyectos digamos de vivienda de interés social o otro tipo de proyectos inmobiliarios entonces pero si no se actualiza el POP no hay una ruta fija o lo que sucede con la digamos con la reserva Van der Hammen 1300 hectáreas o 1100 hectáreas no tengo preciso el dato que están al norte de la ciudad pero en definitiva no se ha decidido qué se va a hacer ahí llega un alcalde cambia digamos la visión de ciudad sobre esa área de terreno que es bastante apetecida viene otro alcalde vuelve y cambia etcétera entonces mientras no tengamos un POP que es la continuidad de una política pública urbanística pues vamos a seguir con ese tipo de problemas que en últimas afecta a todos los ciudadanos que habitan Bogotá muchas gracias muchas gracias Carlos como ya nos está acabando el tiempo voy a pedirle el favor a Felipe que él nos haga el cierre y las conclusiones pero antes déjeme Felipe hacer una última pregunta para nuestros invitados que no podemos dejar por fuera y le voy a pedir a cada uno que se tome un último minuto para esa respuesta y con eso cerramos en el tiempo que estaba previsto y escuchamos las conclusiones que Felipe nos quiera aportar después de este conversatorio y un saludo a Mr. Walgus a Juan Carlos nuevamente a los ILAB bueno en fin a Nes que nos están acompañando nos recuerda Juan Carlos que el último POT de Bogotá es del año 2004 del decreto 190 bueno la última pregunta Lorena Alfredo uno de los desafíos que ha planteado ONU Habitat no de ahora sino ya desde hace bastantes años pero que lo retoma este este foro urbano Lorena tiene que ver con el tema de los migrantes ustedes saben que el tema de las migraciones se está convirtiendo en uno de esos tres grandes desafíos que ha definido ONU Habitat junto con el cambio climático y junto con el tema de los jóvenes los jóvenes en las ciudades lo que les depara a los jóvenes porque las ciudades van a quedar en manos de los jóvenes entonces son tres desafíos importantes y bueno ahora se nos ha colado el tema de COVID que nadie lo esperaba y también se ha convertido en un desafío y lo ha dejado claro este último foro urbano pero yo me quiero detener el tema de migrantes porque es un tema ya que no conoce fronteras que se ha convertido en 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 el desafío quizás más determinante para nuestros entornos urbanos ¿cómo miramos Lorena Alfredo Carlos y Daniela ¿cómo miramos el tema de los migrantes y el derecho a la ciudad? porque estamos cayendo en unos prejuicios como si los migrantes no tuvieran derecho a esa ciudad o como o como si fueran los responsables de males que afectan a la ciudad males que siempre hemos tenido pero que ahora estamos buscando como disculpa a los migrantes para que respondan por esos males estoy hablando de seguridad el tema de prestación de servicios públicos el tema de ocupación de espacios públicos el tema de ocupación de plazas de trabajo ¿cómo empatan ustedes el fenómeno de migración frente a este concepto que estamos desarrollando aquí con nuestros programas ¿cómo vamos del derecho a la ciudad? quisiera comenzar con Lorena y luego con Alfredo y vamos cerrando un minuto por favor Lorena si te es posible gracias Lorena ¿aló aló ahora sí? ahora sí perdón en un minuto sí es un tema fundamental y sin duda para hablar un rato largo pero dos cosas casi telegráficas dos comentarios primero creo que como el tema de los derechos que discutíamos hace un rato y que Alfredo nos ponía en perspectiva histórica creo que también debemos poner en perspectiva histórica el tema de la migración y decir la historia de la humanidad es la historia de la migración no hay historia de la humanidad sin migración todas y todos somos migrantes vinimos de algún otro lugar y nos estamos moviendo y etcétera eso creo que tenemos que verlo realmente en una perspectiva más amplia no se entiende nuestros procesos culturales espaciales territoriales sin eso y concretamente el segundo comentario sí concretamente en relación al derecho a la ciudad algo que no enfatizamos en la presentación y que sí se discute y que sí se propone desde la propia conceptualización de Refebre hace más de 50 años es que el derecho a la ciudad lo que nos plantea es una nueva concepción de los derechos de ciudadanía y esto es fundamental porque justamente lo que hace es desligar los derechos de ciudadanía y por lo tanto la posibilidad de acceder a otros derechos pero también obligaciones como ya se hablaba en relación a la comunidad política del estatus nacional del estatus de nacionalidad o de registro o de papeles la ciudadanía tiene que ver con el lugar de residencia con las dinámicas de la vida cotidiana y por eso hablamos de ciudadanía inclusiva y por eso decimos todas las personas tienen que tener acceso a los servicios y a las oportunidades y por lo tanto también se parte activa de esa comunidad contribuyendo a esa comunidad en donde viven más allá de su estatus jurídico y de nacionalidad esto es fundamental y lo estamos viendo con ejemplos muy buenos de muchas políticas muy buenas en distintos lugares del mundo incluso donde ciudades y gobiernos locales garantizan el acceso a los servicios a pesar de que los gobiernos nacionales en esos mismos países dicen no cerramos las fronteras no queremos más gente no le damos derecho esto es un tema fundamental en donde el derecho a la ciudad y el municipalismo se juntan y están teniendo una agenda conjunta realmente transformadora y como debe ser en el siglo XXI ya estamos más allá de las fronteras de los estados-nación la vida se da en otras dimensiones a nivel cotidiano y tenemos que responder a eso gracias Lorena Alfredo un sinónimo de ciudad contemporánea moderna es una ciudad cosmopolita es decir una ciudad donde caben personas de todas partes del mundo es una ciudad además las ciudades como bien lo decía Lorena han sido construidas forjadas por migrantes aquí lo sabemos a pesar de que Colombia no ha sido un país de recepción de migrantes pero Barranquilla por ejemplo Barranquilla tiene la huella profunda de lo que llamamos genéricamente los turcos bueno desde la perspectiva quiero dos comentarios de una experiencia de un proyecto que estamos implementando con ACNUR y OIM y el auspicio de la Unión Europea que se llama ciudades incluyentes comunidades solidarias que se encamina a atender la inclusión de los migrantes a los contextos urbanos con una perspectiva de desarrollo más allá de la atención humanitaria de emergencia para aprovechar las ventajas de la interculturalidad las ventajas del bono demográfico y otra serie de ventajas de saberes de experiencias que trae la migración la primera la primera experiencia el primer comentario si se maneja adecuadamente la integración de los migrantes para lo cual hay que tener una información sobre su perfil su saber su conocimiento y ofrecer los espacios para que se vinculen a construir ciudad es un aporte fundamental al desarrollo urbano segundo es la oportunidad para atender las comunidades de acogida que también padecen en muchos casos los problemas de segregación de los migrantes porque los migrantes buena parte de ellos los más pobres están llegando a los barrios subnormales a los barrios venidos a menos de las grandes ciudades atender con enfoque territorial esto es supremamente importante para corregir esta segregación de políticas públicas sectoriales que todos lo dificultan lo enredan entonces ya termino con esto la coordinación en el tema territorial implica realmente la integración de territorios y comunidades segregadas entre ellas los migrantes de acuerdo Alfredo muchas gracias Carlos y cerramos entonces con Daniel gracias si digamos que tú lo has planteado y Lorena también lo ha planteado Alfredo también digamos que tanto la migración como el derecho a la ciudad van de la mano las ciudades se han construido a lo largo del tiempo por migrantes vemos aquí por lo menos el tema de nuestro vecino los venezolanos vienen acá pero como decía Lorena las regulaciones del Estado o Nación a veces impiden que esos ciudadanos que tienen unos derechos humanos como cualquiera de nosotros no puedan tener digamos mínimos esenciales fundamentales básicos en una sociedad o en una ciudad precisamente ese positivismo jurídico bastante ortodoxo y que planteaba Lefebvre desde hace un tiempo que había que evolucionar las tesis de los derechos humanos tradicionales a derechos emergentes a derechos ciudadanos es precisamente lo que hay que buscar también desde el punto de vista jurídico hoy vimos lo que pasó por lo menos que está en las noticias en algo muy triste lo de San Antonio Tessas creo que es un tráiler con una cantidad de migrantes que murieron dejaron el tráiler los coyotes que creo que se le dice así a las personas que llevan hacen ese tipo de negocios de migración dejaron un tráiler abandonado y murieron una cantidad de personas dentro de ese tráiler lo que sucedió ayer en Melilla una ciudad es que que es donde los africanos tratan de llegar pero que es una ciudad como los plantea de pronto Buaventura dos Santos es una fortificación militar migrante tratando de saltar una valla para tener un mejor lugar una mejor ciudad una mejor oportunidad y bueno son perseguidos casados prácticamente como se ven en las imágenes y eso es un tema que tiene que ver con migraciones entonces yo sí digo que aquí hay un tema que se debe abordar desde el punto de vista de los derechos humanos pero no desde el punto de vista del enfoque tradicional ortodoxo de los derechos humanos ya hay unos derechos emergentes la ciudadanía reclama nuevos derechos se vio con el estallido con el estallido social aquí en Colombia con los que sucedió en pandemias que no solamente fue un tema solamente de ciudad en Bogotá sino que se dio en muchas partes del mundo que sucede con las personas y aquí hago una digamos una crítica al punto de vista de las cuarentenas del derecho que lo planteaba Ernesto en algún momento las personas que la OMS la Organización Mundial de la Salud manda cuarentena estamos en una época de cuarentena pero ni siquiera tienen derechos ni siquiera tienen viviendo o sea qué pasa con las personas que viven en los túnel people o las personas que son habitantes de calle o sea normas que se quedan rezagadas que son ortodoxas que a veces ni se aplican o sea usted cómo le dice a un habitante de calle que guarde cuarentena cuando obviamente no tiene ni siquiera los estándares básicos entonces precisamente se habla de esa evolución de esos conceptos del derecho a migrar como derecho ciudadano y no del derecho a la vivienda como tal que fíjate que cuando lo planteas desde ese punto de vista que sucede con una persona que no tiene vivienda pues ya comienza a aflorar las fuentes del derecho a la ciudad entonces con eso creo que cierro esta situación Muy bien Carlos perfecto Daniela Coincido con todos en el sentido de que el derecho a la ciudad es un derecho a las personas que habitan las ciudades independientemente de su condición de migración y de su condición de haber regularizado su estatus migratorio en la ciudad donde están viviendo en ese sentido los gobiernos locales los municipios tienen la obligación de proveer los servicios especialmente en sus competencias derecho a la vivienda disfruto y el uso de los espacios públicos la participación ciudadana en los temas que se refieren a la ciudad la condición migratoria no tiene por qué impedir el ejercicio de sus derechos y el derecho a la ciudad al menos como está establecido en la construcción del Ecuador ampara plenamente que migrantes puedan por ejemplo demandar el acceso y el ejercicio de esos derechos muy bien Daniela bueno don Felipe Mariño nuestro director del programa de Bogotá ¿Cómo vamos? ha sido una un conversatorio muy aleccionador un conversatorio con excelentes panelistas hemos aprendido mucho de este concepto del derecho a la ciudad que yo diría es además de un derecho fundamental como lo han dejado claro ellos acá creo que es ahora de ver de espacios como este promulgar ese derecho hacer pedagogía con ese derecho y conocer conocer de dónde viene y cómo incluso hay temas que seguramente hemos tocado y estamos tocando a lo largo de nuestra vida cotidiana hablo desde el gobierno pero también desde la sociedad civil y que se enmarcan justamente en este concepto que hemos empezado a transitar Felipe Ernesto muchísimas gracias también a Lorena a Daniela a Alfredo a Carlos y a las casi mil cien personas que nos han estado acompañando durante todo este tiempo más que las conclusiones que yo creo que hay mucho para destacar sobre todo relacionado con los temas de inclusión que efectivamente las ciudades y una ciudad como Bogotá por el carácter que implica en la región pues tiene que estar en la vanguardia y ese ha sido como el llamado de estar abordando estas problemáticas o estos retos comunes para muchas otras ciudades y otros asentamientos humanos desde una perspectiva centrada en las personas tratando de salvaguardar justamente esas condiciones mínimas debidas para todos y para todas ahí es donde yo creo que está como el mayor valor los retos evidentemente están relacionados con poder cuantificar medir de alguna forma dado que ese es un lenguaje actual del cual no podemos escaparnos por más de que entendamos que la complejidad de los conceptos nos hace que eso hace una tarea difícil más que las conclusiones yo quisiera dejar una invitación a Daniela a Lorena a Alfredo a Carlos y a la ciudadanía en términos generales también que pudiéramos continuar con estas conversaciones ya haciendo foco justamente en estas problemáticas y retos que ciudades como Bogotá entre otras pues tienen concretos y es que podamos hablar por ejemplo de la migración en detalle del derecho a la ciudad desde el ordenamiento territorial desde el derecho a la ciudad desde las consecuencias del COVID porque sabemos que exacerbaron las dificultades que desde ya existían en términos sociales en nuestras ciudades en nuestros asentamientos humanos entonces que pudiéramos tener una agenda de estas discusiones de diferentes formas donde podamos entrar también con otras personas que entren a contribuir a la conversación y sobre todo como a la ciudadanía que hace parte también de esos retos y que queda de conclusión de cómo me relaciono yo Felipe Mariño Ciudadano de mi cotidianidad cómo esto tiene que ver conmigo y por qué esto está planteado o está jugando a mi favor entonces es como la invitación y invitadísimo Ernesto también pues para que nos acompañes en esta tarea de difusión sobre todo y el del liderazgo que siempre has apoyado desde el tiempo de Bogotá como vamos desde la sociedad civil para llevar a cabo pues estos espacios y en donde tenemos mucho que decir con respecto a eso muchas gracias Felipe muchas gracias a esas más de mil personas que se congregaron un abrazo para todos muy especial por habernos acompañado un saludo muy especial a nuestros socios a la Cámara de Comercio de Bogotá a la Universidad Javeriana a la Fundación Corona y por supuesto a nuestros amigos de Casa Editorial del Tiempo que hicieron posible esta transmisión a todos los miembros de Bogotá como vamos y a todos a Lorena Alfredo a Carlos y a Daniela un abrazo muy especial muchas gracias por su tiempo y será hasta una próxima oportunidad un abrazo